Foto de internet en septiembre y noviembre. Goku regresará a la pantalla grande con tres cintas. Los fanáticos recibirán una tarjeta coleccionable de Broly. La compañía Toei Animation anunció la remasterización de tres películas de Dragon Ball Z para su proyección en cines. Aunque no dio fechas para los estrenos, detalló en su cuenta de Twitter que los boletos para las salas ya están a la venta. Por desgracia para los aficionados mexicanos, los lanzamientos solo serán en Estados Unidos. Dragon Ball Z, Broly estará disponible a partir del 15 de septiembre, mientras que Dragon Ball Z, Bardock y Dragon Ball Z, Fusion Reborn llegarán en funciones dobles como Dragon Ball Z Saiyan, a principios de noviembre. Las funciones contarán con el doblaje en inglés, y quienes asistan a verla recibirán una tarjeta exclusiva y coleccionable de Broly y Broly, Legends, Dauninac, Foto de Arroba, Toei Animation, con información de Entertainment Weekly, cines Dragon Balls, películas animadas. La banda subió a un elevador en Nueva York y sorprendió a Sus fanáticas cantando sus éxitos más populares. Continuar leyendo el actor fue encontrado por su compañero de departamento, quien llamó a las autoridades y confirmaron el deceso del joven. Continuar leyendo James M. C. A. Boy, quien interpretará la versión adulta de Bill, compartió en Instagram la primera imagen de los protagonistas. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!